Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos a Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. En este programa dedicado a la familia también, dedicado a la ecología humana también, hablamos sobre el despertar de nuestra conciencia ecológica, nuestra conciencia humana, para ser cada día mejores seres humanos. De nada sirven las buenas intenciones, si no hay acciones. Siempre decimos, la primera escuela de todo ser humano es su casa, y allí es donde los padres enseñan los valores a sus hijos. Ahí es donde se enseña a amar, a respetar, y en esto no podemos descuidarnos. Hay madres, cabeza de familia, que les ha tocado asumir la gran responsabilidad. Y hoy a este programa traemos el caso de Paula, que es una oyente, que es una mujer que admiramos, y también a su hija, Eva Manuela. Ellas estarán con nosotros para reflexionar y esperamos que nos sumemos en acción a este gran logro de Eva Manuela, que representará a Colombia y que logrará grandes avances en México. Nuestro oxígeno con Carlos Ramírez Bienvenidos entonces a Nuestro Oxígeno, La Vida, Nuestro Medio. Bienvenida, Juliet. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, y un saludo también especial para usted, querido oyente que siempre está conectado con nosotros. Hoy tenemos el honor de presentarles a dos invitadas, madre e hija. Ellas son Eva Manuela Guerrero Arellano y su mamá Paula Arellano, dos mujeres excepcionales que han dedicado parte de su vida a proteger el medio ambiente. Por un lado, Paula es una líder ambiental reconocida en el Valle del Cauca y ha inculcado en su hija Manuela la importancia de cuidar el medio ambiente y nuestro planeta. Por otro lado, a sus 14 años, Eva Manuela acaba de lograr un gran hito en su carrera artística al ganar una beca internacional en ballet clásico para México, convirtiéndose en la única niña vallecaucana y caleña en alcanzar este gran logro. Su pasión por el ballet y su dedicación en cada paso le han llevado a alcanzar este sueño. Así que les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Pero antes de saludar a Eva Manuela, quiero empezar con Paula porque ella es la madre, ejemplo, manager, amiga, cómplice de esta linda y talentosa niña Eva Manuela. Y nadie la puede presentar mejor que ella. Así que Paula, es un gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Y cómo presentas y describes a Eva Manuela? Hola, Carlos Alberto, ¿cómo estás? Un placer saludarte de nuevo. Hola, Julio. Gracias, lo mismo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, Paula, por aceptar la invitación a nuestro oxígeno con su hija. Y primero queremos felicitarles, felicitarles por este gran logro. Esperamos que nos sumemos todos. Nuestro oxígeno se va a sumar a esta gran iniciativa que les vamos a comentar ahora y por ello les hemos invitado porque sé que usted como madre cabeza de familia pues está haciendo sus mejores esfuerzos pero enviar la niña a México tiene sus dificultades y más hoy que se necesita, digamos, dinero para cubrir todo lo que esto significa. Por lo tanto, Paula, pues gracias por estar en nuestro oxígeno. Gracias por ser una oyente en nuestro oxígeno. Y al mismo tiempo, nosotros como equipo de radio queremos sumarnos a esta iniciativa. Primero, felicitaciones. Y también, pues, darle a conocer a los amables oyentes que podemos sumarnos para apoyar que ella, Eva Manuela Guerrero Arellano, la única niña, pues, que ha logrado este gran beneficio para ir a Guadalajara, México, y que ha logrado, pues, este evento 540, Toniut Gómez, pues, que estudie lo que a ella le gusta y es este ballet clásico que nos representa. Porque Cali no solamente es la ciudad de la salsa, Cali también es la ciudad del ballet, Cali también es la ciudad de las aves, Cali también es la ciudad de la COP16, la sede mundial de la cumbre de la conferencia entre las partes de la COP16, que se celebrará del 21 de octubre al primero de noviembre de este año. Y esto lo digo así porque nos escuchan en diferentes lugares del mundo. Este programa, Nuestro Oxígeno, es un programa latinoamericano de radio. Tenemos invitados de diferentes lugares del mundo, tenemos oyentes en México, tenemos oyentes en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, y es bueno darles a conocer las buenas noticias. No solo también hablar del árbol, hablar del ave, hablar de las diferentes especies como lo hacemos aquí, en este programa, con más de 18 años de trayectoria, este programa, invitados que muy generosamente nos regalan sus experiencias, sus investigaciones en un lenguaje sencillo para transmitirlo y nutrir a nuestros amables oyentes en conocimientos. Y hoy tenemos un caso muy lindo, muy hermoso, primero porque usted, Paula, pues es una mujer amante de la naturaleza, admiradora de la naturaleza, una mujer de acción en estos temas, y asimismo ha educado a Eva Manuela, por ello, pues me sumo a la pregunta que hizo Juliet, presente usted a su hija, describa usted a su hija, y cómo ese amor de madre, pues ha logrado también apoyarle, para que ella, pues sea una de las mejores, en ballet clásico, y haya logrado esta beca internacional, que muy pocas niñas en el planeta lo logran, especialmente, ella logró el 100% la beca, pero se necesitan los recursos, también para el sostenimiento, y en eso estamos hoy, sumándonos nosotros aquí en este programa, en esta campaña, para apoyarle a usted, como madre cabeza de hogar. Sí, así es, Carlos Alberto, muchísimas gracias, bueno, presento a mi hija, Eva Manuela, significa absolutamente todo en mi vida, es una niña, como le digo yo, y le expreso a mis amigos, es una niña única, es una niña que tiene muchísimo ángel, donde quiera que ella vaya, todo el mundo quiere estar con ella, compartir con ella, porque es un amor de niña, es una niña absolutamente tranquila, dedicada, disciplinada, así no tenga, digamos, clase artística, por ejemplo, igual ella sigue entrenando, en el espacio que tenemos acá en la casa, que le hice una sala, una pequeña sala de ballet, es una niña que me acompaña, para absolutamente todo, me ha acompañado también, con la causa del medio ambiente, desde muy pequeña, aproximadamente, desde que tenía como cuatro o cinco años, empecé como a involucrarla, con todo lo que tenía que hacer, con el cerro de la bandera, y siempre me acompañaba, no le daba miedo, se colocaba las botas, el pantalón, la gorra, iba y sembraba conmigo, cuando habían incendios, después de ya obviamente, estar un poco más tranquilo, el ambiente en los cerros, igual subía conmigo, me acompañaba, cuando he tenido que ir a limpiar los ríos, bueno, en una sola ocasión la llevé, porque pues, ir a limpiar los ríos, es un poco, ya saben, de riesgo, entonces, es mi compañera, ideal, yo la amo muchísimo, es una niña que vale la pena apoyar, es una niña que se entrega, demasiado, con cada causa, y ahora pues, con la noticia que tenemos, de la beca, que nos enteramos a finales de abril, estoy haciendo todo lo posible, para que logre ir, yo la acompañaría, porque es a México, cierto, y, pienso que, es una niña que se merece absolutamente todo, es una niña que se esfuerza mucho, se dedica mucho, digamos que muchas veces, a pesar de las circunstancias económicas, que yo pueda tener, ella comprende mucho la situación, y aún así, da el 100%, felicitaciones, felicitaciones, por ser una madre, dedicada, una madre, ejemplar, porque, con el buen ejemplo, se educa, no, solamente sirven las palabras, sirven también, las acciones, y vemos que, Eva Manuela, pues ha copiado, lo mejor de su mamá, Eva Manuela, la bienvenida, a nuestro oxígeno, gracias también, por aceptar la invitación, y le reitero, las felicitaciones, por este gran logro, hola, muchísimas gracias, Carlos Alberto, Juliet, por invitarme, me alegra mucho estar acá, a nosotros también, nos alegra, tenerla aquí, bueno, describa usted, a su mamá, porque, ahora, estamos haciendo esto, ella, la describió, con amor, con ternura, con admiración, describa usted, a su mamá, bueno, describir a mi mamá, bueno, mi mamá, es una mujer hermosa, mi mamá, es una mujer, luchadora, que siempre, hace, por mí, todo lo que está, en su capacidad, con muchísimo amor, ella, es, todo para mí, prácticamente, porque, yo siento que, si mi mamá, yo no hubiera podido, lograr, muchas cosas, que he logrado, en mi vida, y pues, mi mamá, es una mujer maravillosa, para mí, la amo demasiado, 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 o sea, ella, es todo. Qué bello, de verdad, ese sentimiento, madre, hija, hija, madre, es poderoso, es poderoso, y nosotros, siempre, en nuestro oxígeno, cuando, empezamos un programa, con un gran científico, con cualquiera, de nuestros invitados, que viene, al programa, siempre, le preguntamos, sobre su niñez, y por qué, lo hacemos, porque, vemos un hombre grande, o una persona grande, que está triunfando, en algo, y, explorar la niñez, es explorar, también, el amor de sus padres, o de su abuelo, o de su tía, o de su tío, alguien, alguien, que, realmente, motivó, a ese ser, de hoy, en su niñez, para que, amara la naturaleza, o la investigación, o la ciencia, y, luego, nos damos cuenta, que, esto es una realidad, y, por eso, no nos cansaremos, de decir, que la primera escuela, definitivamente, es el hogar, y los primeros maestros, los padres, y, cuando falta alguno de ellos, pues, le toca un poco más, pesada, digamos, la acción, a uno de ellos, sea el papá, o sea la mamá, en este caso, es la mamá, es Paola Arellano, Paola, después de esta presentación, hablemos un poquitico, de los inicios, de Eva Manuela, cómo se interesa, en la danza, cómo le ve a usted, ese gusto, por este arte, y comienza, a apoyarla, a motivarla, y al mismo tiempo, pues, alcanzar, esto tan grande, que es una beca internacional, bueno, Carlos Alberto, y Juliet, Manuela, desde muy pequeña, la vi como un poco inquieta, con todo lo que tuviera que ver, como con el arte, entonces, por ejemplo, yo tenía una cámara, y empezaba como a tomar fotografías, donde fuera, antes de los dos años, empecé como, a enseñarle a cocinar, con masitas de harina, como para que cogiera un poco, como de motricidad, y, eh, las preparaba, eh, desde los dos años, empecé a llevarla, a clases, por ejemplo, de danza, ballet, empezó también a hacer, eh, teatro musical, circo, gimnasia, eh, aeróbica, practicó tenis, pero, pues, digamos, un poco regular, ahora, ya lleva dos semestres de batería, en coro, fue modelo también, ha modelado para nosotros también, pero prácticamente todo esto empieza desde los dos años de mi hija, cuando empiezo a enseñarle diferentes artes, y le empiezo a enseñar diferentes artes, porque, eh, yo desde muy pequeña pintaba, y modelaba, también hacía teatro, era muy inquieta con las artes, y yo dije, bueno, aprovechemos, tengo una niña, voy a enseñarle como las artes que yo he hecho, y gracias a Dios, bueno, se enamoró de las artes, pero se enamoró de una forma, que yo ya me esperaba que se enamorara de esa forma, pero ella ama las artes profundamente, eh, luego de ya enseñarle, digamos, diferentes artes, de pasar por varias escuelas, eh, dijo un día, definitivamente, amo el ballet, me apasiona el ballet, quiero ser una gran bailarina, y desde ahí, obviamente, el apoyo fue muchísimo más a fondo, yo recuerdo que, eh, ya cuando tenía cinco años, eh, presentó una audición para teatro musical, y quedó Carlos Alberto y Juliet, quedó, y era una travesía, porque yo no sabía que era una fundación, y que quedaba en Nueva Floresta, o sea, muchísimo más allá del pondaje, y yo corriendo con la niña, llegaba del, del colegio, la cambiaba rápido, se comía algo rápido, y salíamos hacia allá, llegábamos a la casa casi a las nueve, diez de la noche, pero ella feliz, 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 porque eran como cuatro horas de clase, tres veces a la semana, entonces, esto del arte viene desde hace doce años, prácticamente nosotras dos, corriendo por todo lado, llevándola de una clase, saliendo para otra, muchísimas veces, con unos aguaceros, unos aguaceros encima, pero aún así, bueno, andábamos en bicicleta hasta hace un año, y corriendo en la bicicleta, con lluvia y todo, a ella no le importaba llegar a sus clases, así obviamente, yo la cubría absolutamente toda, yo era la que me mojaba, pero era una travesía súper hermosa, después de ahí salíamos a las clases de gimnasia, porque ella hizo parte de la liga del Valle de Gimnasia también, el año pasado, entonces, esto ha sido algo maravilloso, que yo he disfrutado siempre, y que ella lo disfruta aún muchísimo más. Escucha nuestros programas en formato podcast, en nuestro portal, www.calirradio.co Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Paula, pues definitivamente, es de admirar, porque, tanto el talento, como la disciplina, se van formando, en los niños, en los jóvenes, y yo veo, en ustedes eso, mucha disciplina, entrega, amor, y dedicación, en lo que hacen, y quisiera preguntarle a Eva Manuela, desde su, experiencia, cómo inicia este amor, y pasión, desde tan temprana edad, por el ballet, y cómo te sientes, Eva Manuela, al representar, a tu ciudad y país, en una beca internacional. Bueno, pues, empezar, desde muy pequeña, con eso, ha sido, una experiencia, muy bonita, porque como mi mamá, ya les contó, pues, yo desde muy pequeña, pues me gustó mucho, todo lo que tuviera que ver, con las artes, mi mamá me llevaba, mis clases de ballet, de circo, de telas, bueno, muchas otras, y a mí, pues, me encantó el ballet, desde un inicio, yo le dije a mí, a un día, no mamá, yo definitivamente, yo quiero hacer, que el ballet, de mi vida, sea, como algo más, que solamente, una clase, me dijo, bueno, listo, vamos con toda, y pues, representar, como, a Cali, en una beca internacional, no, pues, eso es maravilloso, yo, no sé, o sea, como que, me la creo, pero no, porque, es algo, que pasó, como, muy inesperado, así como, de la noche a la mañana, yo le decía a mi mamá, no mami, o sea, esa beca, donde yo me la llegué a ganar, yo pego un grito en el cielo, yo, no, pues, es algo muy bonito, pues, ya está pegando el grito en el cielo, y a través de las ondas hercianas, está, llegando, ese, grito de emoción, de alegría, de su esfuerzo, el de mamá, el suyo, hasta, la radio, o hasta los celulares, porque, este programa, sale por archivo podcast, para, las plataformas digitales, caliradio.co, Gaia, Tierra Viva, Nuestro Oxígeno, también estamos a través de las emisoras de Todelar, estamos también a través de una emisora nueva, en Santiago de Chile, estamos en Radio Santander, bueno, realmente, hasta donde puedan llegar, digamos, todos estos medios digitales, y sobre todo, tocar los corazones, la gente que quiera sumarse, en la ayuda, a Eva Manuela, a cumplir este sueño, ya logró usted, la beca, para la escuela, en Guadalajara, México, hablemos un poquitico, en qué consiste, este estudio, qué se necesita, para, que se convierta ya, en la realidad, y cómo podemos sumarnos, a ello. Bueno, yo pienso que, podemos todos, y yo involucro, digamos, al Valle del Cauca, y a Cali, apoyar a mi hija, porque es un paso, muy importante, en, digamos, en la carrera, que ella eligió, ella quiere ser una gran bailarina, ella quiere representar a Colombia, en muchísimos eventos, ella se ve como una bailarina internacional, en un futuro, ella quiere ser la mejor bailarina clásica, y se está formando para ello. Ayer, por ejemplo, no tuvo, digamos, clases artísticas, y ustedes la pudieran ver acá, dentro de su espacio, dentro de su estudio, practicando, salió al parque a trotar, luego regresó, siguió practicando, casi cuatro horas y media seguidas, entonces, yo pienso que es una niña, que vale la pena apoyar, por favor, apoyémosla, nos podemos sumar todos, porque pienso que esto podría ser un triunfo, para todo el Valle del Cauca y Cali, son solamente, tres niñas representantes, de Colombia, mi hija es la única niña, que tiene una beca al 100%, y es la representante, del Valle del Cauca y de Cali, entonces, pienso que esto puede ser una iniciativa, para que nos sumemos absolutamente todos, para que acompañemos a mi hija, en este proyecto de vida, esto a ella le va a, a servir obviamente muchísimo, en su formación como bailarina clásica. Sabemos que usted está haciendo un esfuerzo, de acuerdo a su economía, pero no da para tanto, ha abierto usted una cuenta Neki, para que digamos amigos, familiares, y también las personas que se quieran sumar, puedan pues dar su donación voluntaria, a una cuenta de Neki, por favor, díganos la cuenta de Neki, para que las personas que quieran sumarse, con alguna donación, para tu niña, para este gran esfuerzo, para su sostenimiento en México, realmente sea una realidad, porque sé que, no tiene los recursos suficientes, y que se necesita precisamente, la suma de voluntades, para que esto sea verdaderamente, una realidad. Así es, Carlos Alberto y Juliet, nosotras tenemos una cuenta de Neki, el único número autorizado en Neki, es el 314-471-5845, 314-471-5845, Paula Arellano, ese es el único Neki autorizado, para que por favor, todas las personas que nos deseen apoyar, pues nos encantaría, que se sumaran a esta causa, muchísimas gracias. El viaje es el 2 de agosto, y el 13 la niña, ya debe estar estudiando, en esta gran escuela, que le va a permitir esta beca, pero para su sostenimiento, recuerden el aporte voluntario, sumarnos en voluntades, al Neki, número Neki, 314-471-5845, 314-471-5845, este es el número correcto, ¿no Paula? Sí señora, así es. Vamos a hacer una breve pausa, y ya regresamos aquí a nuestro oxígeno, porque vamos a seguir hablando, con la gran artista, de ballet clásico, Eva Manuela Guerrero, y su señora madre, Paula Arellano, oyente de este programa, que hoy hemos invitado, para felicitarle, y al mismo tiempo, sumarnos en voluntades, en esta gran campaña, para que nuestra artista, pueda realizar, este maravilloso premio, de la beca, en México, en ballet clásico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!